Se realizó una propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, trabajo coordinado entre la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, así como con las Cámaras y Colegios de Profesionales de la Construcción. El secretario de CINFRA, Sergio Pimentel, señaló que dicha iniciativa tiene como principal objetivo planear y regular el ordenamiento territorial del Estado y el desarrollo urbano de las principales ciudades de la entidad, tomando en cuenta la opinión de los profesionales legalmente establecidos con la participación de las autoridades competentes. Esta propuesta nace por la necesidad del gremio, ya que se contaba con una ley de desarrollo urbano con más de 20 años de vigencia, promulgada en 1993, misma que carecía de insuficiencias de reglamentación y ausencia de disposiciones relativas al estudio de impacto urbano y regional, explicó el titular. Otro de los puntos de los que adolece esta ley es la ausencia de disposiciones relativas al estudio de impacto urbano y regional, de la figura jurídica del director responsable de obra o corresponsal, ni de la comisión de admisión de directores responsables de obras y corresponsales, pero principalmente no contiene el procedimiento necesario para la participación de los sectores sociales y privados en los planes o programas de desarrollo urbano. Asimismo dijo, actualmente el Estado requiere que se planee el uso, la ocupación, el poblamiento del territorio por región, cuáles son las localidades urbanas más importantes dentro del Estado y qué papel juegan en el desarrollo de la entidad, dónde está la ubicación del equipamiento más importante, llámese salud, educación o comercio, para así conseguir que en todas las regiones existan los servicios básicos de desarrollo y se evite que toda la población desea emigrar solo a la capital. MVM Televisión